Y de repente... Todo se ha ido a la mierda Tardó un mes en irse a la mierda todo LITERALMENTE TARDÓ UN MES Hubo una caída en... ...en los precios de divisas Y una vez que Hugo se bajó algo... ...todo se fue a la mierda ...es que para los que solamente eran una imagen... ...el meme era verdad Osea, si tu no tenías ninguna... ...utilidad... Era una foto Una foto que ni siquiera... ...que ni siquiera era tuya Tu tenías una verificación de que habías pagado por... ...por un link Osea, era mas triste incluso que todo Era bastante mas triste de lo que... ...la gente se pensaba de hecho Porque la peña no sabía como funcionaba... ...y... ...y se reía porque... ...era hilarante Pero era mas triste todavía de lo que realmente era De lo que la gente pensaba, mejor dicho Me encanta porque yo técnicamente tengo que proteger a Neptuno... ...y yo me imagino a estos tíos en plan... Oye, pero... ...¿me van a proteger? Y yo de mientras... ...hundiendo barcos... ...saltando a los barcos... ...rollo... ...me da igual lo que te pase... ...yo vengo aquí a farmear... ¡Hala buena! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Joder, la polla! Ay. ¡Fuego! ¡Dos viento! ¡Lejad la vela! ¡Más vela! ¡Dadme! ¡Más vela! A ver, en un principio... ...iban a ser llaves... O sea, el tema de las NFTs iban a ser como llaves. Y se han llegado a utilizar como tal, de hecho. Pues yo qué sé, por ejemplo. Para... Para tener una entrada para un concierto. Sabes que hay mucha estafa con el tema de las entradas de los conciertos. Esto es lo que se utilizó para especular a muerte y ya está. Como se basaba en una moneda virtual, pues la especulación de repente hizo. Que la gran mayoría eran fotos. De hecho, no eran ni siquiera fotos hechas... De una forma coherente. O sea, eran simplemente... Algunas incluso hechas por algoritmo. Unidad, gracias. Si alguno estaba hecho con ella, eh. Que la gran mayoría estaba hecho con... Con un algoritmo de toda la vida y a tomar por culo. Pues más o menos, sí. De hecho. Barco que veamos Barco que untimos, por cierto Aparece el super barco Nut, nut, motherfucker ¿Ese barco? ¿Este? ¿Todo bien en casa? ¿No lo ha pasado? ¡Virad con todas las puertas! ¡Este barco que untamos! ¡Lo nuestro! ¡Él es merecido, Capitán! ¿Listos para abrir fuego? ¡La mayor, vamos! ¡Está bien! ¡Vamos a chocar! ¡Despegarlo! ¡Di médico, sí! ¡Di médico, sí! ¡Di médico, sí! ¡Di médico, sí! Pero ¿qué pasa con la flota española? ¡Di médico, sí! ¡Di médico, sí! Ya lo estoy yundo eso también. Verdad. ¡Lo veo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Kazum! ¡Kazum! ¡Uy! ¡Kazum! ¡Hostia! ¡Y ahora a beber! Ahora que no habéis hecho nada, ¡a beber! ¡Jos de puta joder! Esa es la actitud. Esa es la actitud. ¿El abordaje de quién? ¡Soltemos algo de vela! ¡Soltad puños de escota! ¡Viva, John Deliver! ¡No! ¡Viva, John Deliver! ¡Más tribun! ¡Viva, John Deliver! ¡No! Vale. ¡Viva, John Deliver! ¡Viva, John Deliver! ¡Viva, John Deliver! Ni no ni 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 no ni no ni ni no ni ni no ni no ni no ¡Acaquilado! Eres un español matando españoles No, técnicamente en este juego soy un inglés matando españoles y en el peor del... de los casos soy un francés matando españoles, ya cada uno, lo más ofensivo, lo más ofensivo que le parezca, que se lo tome así, o sea, vale, mira, esa no la he visto venir, esa no la he visto venir. Pero tú dilo, con orgullo. Pero tú dilo, con orgullo. Han comido para el capitán. Amarrad la gavia y el Juanete. Acorruñad Juanete, saliad la vela mayor. ¿Sabes de una cosa que me he dado cuenta? Eh, lo he pensado esta mañana porque tenía demasiado tiempo libre. Que en verdad, si lo hubiese pensado bien, ¿sabes lo que podríamos haber hecho con estos juegos que no significan tanto? O sea, vale, sí, el 4 significa mucho en la historia, bla, 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 es el mejor, bla, 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 y todo lo que tú quieras. Pero, lo que podríamos haber hecho es pasarnos el 3, no, perdón, pasarnos primero el 4. Del 4 sería pasarnos el Roach y del Roach pasarnos el 3. Que en esta trilogía es el último. No. O sea, sí, pero yo me refiero en el pasado. Yo me refiero en el pasado. O sea, siguiendo la historia de la familia Kenway. Claro, yo me refiero siguiendo la familia Kenway. Porque este es Edward Kenway, que tiene de hijo a Hayzan Kenway. Que luego tiene de hijo a Connor. Con lo cual, primero tendrías la historia de Edward. Luego irías al Roach. No voy a hacer spoiler. O sea, tú ya sabes la historia, creo, pero... Sería la continuación de este. Y luego, ya por último, sería el 3. Y dirás... ¿Y eso qué tiene que ver ahora con... Con esto? Y diré... Nada. Nada. Pero era como un detalle... Que quería compartir. Nada por ahí. No, no sé. No sé. De repente quito el juego. ¿Reanudamos el 3 o qué? A ver. O pensando que el 3 lo terminamos entero. Como que no, ¿no? Como que no, ¿no? No hicimos hasta el DLC, que no tenía nada que ver, pero... Buah, el DLC sí que me dejó frío, tío. El DLC no me... No me... Es que no sé, tío... No me... El DLC Tenía cosas muy guapas Pero Con el tema de los trajes Como te los tenías que ir cambiando Para Para ver las misiones de esos trajes Yo creo que la mitad de contenido Nos lo hemos perdido Literalmente La mitad de contenido Lo hemos perdido por completo Ahora ¿Cómo nos vamos a fumar el DLC? Del 4 No te haces a la idea En el DLC del 4 Llevamos a nuestro buen compa Lágrimas de libertad Se llama Yo lo tengo Para 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 Es que Mira A ver A mi me A mi me pasa Me pasa una cosa Con los ordenadores ¿Vale? Y es que Los juegos aquí están Tan jodidamente baratos Que Yo que sé Por ejemplo Estamos en En el Assassin's Creed 4 A la mínima que Se suscriban En plan Suscripciones de pago 4 personas Ya me han costeado Lo que me ha costado El juego Sabes ¿Cuánto te crees que me ha costado El Assassin's Creed 4? El Assassin's Creed 4 Bueno sí Técnicamente Me ha costado Creo que exactamente 3.70 y algo ¿Por cuánto te crees que me compren Los 3 primeros Assassin?